Música Música Y en la misma sintonía de lo más chiquito, ahora viene a la escena el más joven de la voz de Pinky, con nueve escenas, recibamos con un fuerte aplauso al chavito negro, Anilo Farrera ¿Estás amigo? Muy bien ¿Hoy disfrutas comprar nosotros porque no tu talento? Claro ¿Canto hoy no cantarás música ranchera? ¿Cómo te sientes cantando otro género musical? Me siento excelente cantando un género Hoy cantarás un género, ¿para que te hace primero te hacemos una prueba, Ángelo? Por supuesto Anel Marparación, Brasiliani, por favor, Tarifa Vamos a hacer un género para que se estacan bailando Y necesitamos demostrar que las misiones de Mojo y la Bucamule ¡Música, por favor! Música Música, por favor, Tarifa Música, por favor, Tarifa Música, por favor, Tarifa ¡Venga los aplausos! Bueno Ángelo, ya sabéis cómo fue la cosa Ángelo y yo nos retiramos Anel Marparación, Brasiliani, en interpretaciones técnicas de tu tema ¡Todo me gusta de ti! ¡Música, maestro! Música, maestro 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 Música, maestro